¿Puedo pasar? ¿Ya estás adentro, ya, po? Ay, Úrsula, Úrsula, Úrsula. Estoy demolido. ¿Me hubieras confesado para salvar a tu hija? Ay, ya es demasiado tarde. Para arrepentirme por lo que hice. Todo el mal que he hecho. No, he perdido a mi hija para siempre. Bueno, no se fue en una de esas. No, no, no. Ya es demasiado tarde. Aunque tal vez... Aunque tal vez no es demasiado tarde para... ¿Para qué? Para que me permita reconocer a Altagracia como mi legítima hija. ¿Qué? Por favor. Perdóname y permíteme reconocer a Altagracia como la hija. ¿La hija mía qué es? Ay, Santita. Esta es la ropa con la que enterraron a Lele en el interior, oiga. ¿Cómo no se te ocurre que esa va a ser la ropa de Lele? Por Dios, que habla de Alicera cuando está copeteada. No estoy hablando nada de Alicera, oiga. Yo ya sé la verdad. Ya sé que usted es un profanador de tumbas. ¡Eso es mentira! ¡Te volviste loca! Es verdad, ya, y cuéntemelo nomás, o si no me mando a cambiar. Es verdad. Yo le he estado sacando cosas a los muertitos. ¿Cómo puedo hacer una cosa así? ¿No sabe qué es pecado, oiga? Ya sabe que, bueno, con todas estas cuestiones que me regaló estos anillos y estas cosas, yo no quiero nada de fallecido. Filo, tú no entendí. A los muertos los entierran con cosas tan bonitas que ellos ni siquiera necesitan. Sí, pero son de ellos, po. Usted sabe lo que pasa cuando uno molesta a los difuntos, po. ¿Y qué hay que hacer? ¿Va a ir a denunciar? ¿O no me voy a echar el agua? ¿Pone qué quiere? ¿Que lo pueda oiga, acaso? No, que seamos socios en esto. ¡Talú, oiga! Yo no voy a hacer esto, ¿sólo? Oiga. Por favor, Filo. Piénsalo. ¿Tú de verdad no me puedes traicionar? Padre. ¿Estás despierto? Padre. Es que... Cuando se llama lo que pasa es que... no podía dormir pensando en usted. Ay, que Dios me perdone, pero... Padre... Padrecito, mire. Aunque usted lo niegue hasta la muerte, yo... Yo sé que usted se fue del pueblo por mi culpa. Es decir, de a mí nadie me la saca en la cabeza, oiga. Mire, esto es como la novicia rebelde. Es como cuando la hermana María vuelve para decirle al capitán Von Trapp que ella iba a pechugar con él. A lo mejor usted volvió al pueblo para enfrentarse con su vocación. Dios le dio el puestos a prueba. Mire, yo... Yo, padre, yo no... No quiero presionarlo, pero... Pero a lo mejor el señor lo llamó, pero para que lo sirva de otra manera, ¿me entiende? ¿Padre? ¿Padre? Padrecito, ¿por qué? ¿Por qué no me contenta y no me dice algo? Mire, es que yo no... No aguanto más con esta incertidumbre. Por favor, padre. No... No me castigue con el látigo de la... De la indiferencia. Padre. Padre. Míreme en los ojos, padre. ¿Tú? Así que con esas andallas, mosquita muerta. Como si fuera un calcetín. Tírame cuando esté rota. Que en las cosas del amor no hay manera de sufrir. Mi banderita. ¿Eh? ¿Qué manda? Es un yo. Enrique, le dije que le iba a dar una sorpresa en la noche y aquí estuve. Amorcito. Venga, paca. Mi manjarcito, mi caramelito. Ay, te ha extrañado tanto. Mi amorcito, yo también, Nacho. No, 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 no. No, 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 no. Chiquitito, yo no estoy para broma, pues. Chiquitito. ¿Quién es? No, 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 no. Fue un ataque de catalepsia. ¿Cata qué? Catalepsia. Sí, a veces sucede que la gente parece muerta, pero realmente no lo está. Es más común de lo que se piensa. En todo caso, en este momento goza de excelente salud y puede reiniciar su vida en cuanto a gusto. Oh, catalepsia o no, este es un milagro del curita benigno. ¡Milagro! 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 ¿No te enteraste? ¿No? El exterior resucitó. Y volteó a su casa. ¡Milagro! 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 ¿Qué le pasa a la cintaída? La ordinaria. La ordinaria se escapó y se quiere casar con Rames, pero yo lo voy a impedir. ¿Y qué busca? Esa cosita para adormecer animales. ¿Dónde está? Usted no va a impedir nada, mi pequeña, mi pequeña Heidi. Mío. Sí. Me quieres casar con él. ¿Y tú? Sí, sí, padre. Sí, me quiero casar con Rame. Entonces, si nadie se opone, yo lo pongo. Yo lo pongo. Este matrimonio no puede realizarse, ¿por qué esta mujer está prometida a otro? Bueno, pero ya es demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Ya se casaron o no? Ahora sí, lo declaro maripujero. Listo. Ya, ya está un mes. ¡No, no! ¡Eso es! Un aplauso a los novios, pues, ¿ah? Un aplauso a los novios. No estaba muerto al bala de patrón.